Para Sexy Brutal teníamos claro una inspiración clarísima que eran los títulos de Filmation de los 80. Esta forma de ver juegos en isométrica donde veías habitación a habitación. La historia de Cavalier estaba muy definida. Tenías cosas muy locas y al mismo tiempo siniestras. Entonces el estilo visual tenía que reflejar eso, esa dualidad, esa ambivalencia. Es una belleza y contraste. Así que trabajar con algo oscuro, pero traducirlo con personajes que son muy hermosos y divertidos, es la forma en que podemos desdramatizar lo que oscuro es. Este cómic, Mr. Punch, de Dave McKean, en el que se representa todo como si fuesen marionetas. Y si tú lo ves, las viñetas son inquitantes. Y tirando del hilo del teatro de marionetas, nos inspiramos en Laika. Las películas de Laika, como puede ser Coraline o Kubo, ese tipo de escenarios que se montan en el que todo tiene un grado de detalle sumo. Cuando estamos viendo las estancias en isométrica, da la sensación de ser un teatro de marionetas. Y si realmente diese la sensación de que esta historia no te la puedes tomar totalmente en serio porque los propios personajes da la sensación de ser casi como muñecos en esta historia. Es como si alguien estuviese manejando los hilos, literal y figuradamente. La referencia visual, toda la referencia artística, fue el estilo propio de Enrique Fernández. La parte de Enrique lo que hace, más que nada, es desarrollo visual. Digamos, la chispa de inicio, ¿no? A partir de lo que trabajábamos. Es dar ideas que pueden tener gracia o coger detalles que pueden marcar una personalidad. Calier tenía hecha una biografía pequeña de cada uno de los personajes y nos da unas pinceladas de cómo querían ellos que fueran los personajes. Nos decían si querían una máscara tipo de lucha mexicana o si querían recordar más el carnaval de Venecia. Enrique prácticamente hacía el diseño a la primera porque entiende muy bien las formas, cómo diferencian los personajes. El reto más alucinante que hemos tenido ha sido, vale, estos dibujos son la pera, o sea, parece que están sacados de un cómic. Pero esto tiene que ser un juego en 3D. O sea, él ha hecho realmente todos los escenarios y luego nosotros hemos cogido todo su arte y lo hemos intentado adaptar. El haber hecho todo el diseño y todo lo que son los concepts en 2D, a la hora luego de tener que trasladar eso en 3D, hubo un momento en que tuvimos que hacer mucho encaje de bolillos. He intentado coger detalles o que transmitiera un poco algo a la gracia de los dibujos de Enrique. Tiene entre ese estilo que es entre amable y transgresor, o sea, un poco loco. Y también sus formas son extremas, así que no se mantienen tan bien en 3D como en papel. Las posibilidades que ofrece el concepto son infinitas, pero luego a la hora de traducirlo al 3D tienes que tener en cuenta que hay cosas que son difíciles de llevar. Muchas veces sí, funcionan así, pero ¿cómo es la parte de atrás de este objeto? O sea, en realidad esto es una confluencia de artistas a los que hemos tenido que traducir y eso en modelos. El mayor logro para nosotros ha sido poder captar la esencia de Enrique, esa plasticidad de personajes, ese dinamismo, algo que es 3D. Por nuestra parte era más, digamos, simplificar un poco y que se pudiera entender en el juego o ver qué colores al final realmente se iban a distinguir en los ambientes. Pero fue muy interesante trabajar con él como referencia, porque su estilo es tan intenso y específico y rígido y dinámico que creo que se ve muy original. Si no recuerdo mal, habrá entre 120 y 130 habitaciones. Este Casino Mansión, el Sexy Brutal, es un complejo enorme. Son muchas habitaciones, es una mansión enorme. No solo el tamaño de la mansión, es la variedad de ambientes que hay dentro. O sea, es un parque temático, hay más zonas que en la Tierra Media. Y se hace agradable porque es descubrir en cada habitación un pequeño mundo diferente. Entonces realmente tuvimos que seleccionar muy bien los assets que íbamos a utilizar, cuáles eran más reutilizables, cuáles menos, cuáles son especiales. No sé si tenemos unos 150 assets de gameplay, más todo el atrecho y las propias estructuras. No sé si habrán ido 600 o 1000 assets. Y casi toda la gran mayoría de assets, quien los ha definido ha sido Zoe, la artista con C-Parties que tenemos. Básicamente intentamos tener divertido con la mayoría de las cosas que hicimos, porque hay tantas cuantías, tantas cosas que tuvimos que diseñar. Sí, eso la verdad es que ha sido un trabajo bastante titánico. Creo que hay al menos 130 pinturas, quizás 160, no estoy muy seguro. Vamos a jugar con el ciclo día y noche, que es algo que también tenemos mucha experiencia con Rhyme. Vamos a jugar con la luz, vamos a jugar con los colores. Estamos hablando de que existe dentro del juego un ciclo de día. Entonces tenemos tres partes diferenciadas, que son la mañana, la tarde y la noche. Es, por así decirlo, tener que iluminar tres veces la misma habitación. Realzando esos claroscuros para que te dé la sensación no que estoy en un mundo auténtico, sino que estoy realmente abriendo la tapa en una casa de muñecas y asomándome a este escenario. Digamos que se ha puesto mucho amor en cada componente del juego. Digamos que es como los típicos muñecos de Warhammer que pintas a mano. Tienen un cuidado de ese tipo. El prototipo ya era jugable prácticamente al 100% cuando nos llegó. Y lo que veíamos realmente es que el juego tenía unas medidas que tenían que ser muy precisas. Los espacios y las habitaciones ya estaban definidas y había poco margen. Tengo que hacer un esfuerzo para realmente hacer habitaciones creíbles respetando todo el gameplay que había planificado Cavalier. Para poder pasar de prototipo a juego tuvimos que reconstruirlo y a la hora de reconstruirlo lo que hacíamos era tener unas ciertas paredes o digamos suelos que son piezas que son estándares. Entonces las poníamos con tamaños prefijados. Lo hizo Oman, un diseñador que tenemos aquí. Crear un sistema de construcción por unidades que nos permitía planificar mejor cómo íbamos a montar los assets. De que nos fueran más fáciles de entender. Sí, nosotros lo que hemos hecho ha sido trabajar sobre una retícula digamos de cajas. Te divide el espacio por unidades y los assets pueden venir una, dos, tres, cuatro unidades. Pero cuando los combinas siempre te encajan. Necesitamos hacer una columna. Sabemos que la columna tiene que tener una unidad de ancho y una unidad de profundo y a lo mejor tres unidades de alto. Es nuestro espacio de montaje y los assets por decirlo de alguna manera se adaptan a ese espacio. Eso nos facilitaba mucho las cosas para poder luego ir encajando piezas. Hace que al final sea como una especie de puzzle. Yo creo que ya juegos de este tipo ya no se hacen. Es como los juegos que se dejaron de hacer y que te hubiera gustado que siguieran evolucionando. Es que el arte a nivel artístico es muy bonito de jugar. Sigue teniendo ese espíritu pero digamos un poco más enriquecido o como nos hubiera gustado nosotros verlo entonces. Para mí a un nivel visual lo que hace especial a Sexy Brutal es la base de Enrique Fernández. El hecho de que nuestra referencia, nuestra referencia principal es 2D. Nosotros tuvimos que adaptarse a este estilo para hacerla viable en 3D. Pero la referencia principal era tan distinta de lo que podíamos hacer normalmente en un juego. Esta constancia y este desafío se hizo tan únicamente y original. Estos artísticos son 2D.